Salmoza tu nombre, bueno es alabarte, yo voy a cantar, salmoza tu nombre. Anocia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Y bueno es alabarte, yo voy a cantar, salmoza tu nombre. Anocia por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. La noche por la mañana, tu misericordia y tu finalidad de noche ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que salva la noche? ¿Y quién es el que salva la noche? ¿Y quién es el que vive? La noche por la mañana, tu misericordia y tu finalidad de noche La noche por la mañana, tu misericordia y tu finalidad de noche ¿Y cuál es el sabor de yo para cantar? ¿Y quién es el que vive? La noche por la mañana, tu misericordia y tu finalidad de noche La noche por la mañana, tu misericordia y tu finalidad de noche ¿Y quién es el que vive? La noche por la mañana, tu misericordia y tu finalidad de noche ¿Y quién es el que vive? La noche por la mañana, tu misericordia y tu finalidad de noche La noche por la mañana, tu misericordia y tu finalidad de noche ¿Y quién es el que vive? La noche por la mañana, tu misericordia y tu finalidad de noche La noche por la mañana, tu misericordia y tu finalidad de noche La noche por la mañana, tu misericordia y tu finalidad de noche La noche por la mañana, tu misericordia y tu finalidad de noche La noche por la mañana, tu misericordia y tu finalidad de noche Y vuelvo a la mente y yo bailo a la gente, y desgraciado por tu noche Vuelvo a la mente y yo bailo a la gente, y desgraciado por tu noche Se ve la mañana, se le coge en tu fidelidad de noche Se ve la mañana, se le coge en tu fidelidad de noche Mil Dios es el que vive, y es el que vive Y quien es el que salva, y quien es el que vende ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!